MÚSICA ¡Suscríbete! ...y para que les pueda servir así mismo que como que amplificador también le pueden instalar para sacar su mayor eficiencia. Les presento el Nitro N9 15D4 15 pulgadas de 2000W más 1000RMS que tiene una suspensión totalmente finita con un cono reforzado de non-press, un dushka de poli. Un basket de metal y un buen motor que puede responder a sus exigencias del día a día en sus vehículos como también lo puedes utilizar para tus competencias de SPL de la serie más baja y así lograr muy buenas intensidades con este subwoofer. ¿Qué amplificador le puedes instalar a este subwoofer? Si lo vas a instalar para tu día de tu vehículo le puedes instalar 1500 o 2000RMS pero si lo vas a utilizar para SPL tranquilamente puedes utilizar un amplificador 3000 o un 5K. Seguimos con nuestro subwoofer de 15 pulgadas el B9 X15 D4 nuestro subwoofer de 3000W más 1500RMS diseñado especialmente para SPL. ¿Por qué? Porque cuenta con una suspensión que fue diseñada especialmente para estas exigencias. Tiene un cono reforzado de non-press, tiene la suspensión totalmente cosida del cono, un basket de aluminio, una bobina de 3 pulgadas de alambre radiante de cobre y un poderoso motor que está diseñado para brindar la mayor eficiencia a la bobina y al trabajo exigente que vas a lograr en tu vehículo. ¿Qué amplificador te puedo recomendar para este subwoofer? Tranquilamente puedes utilizar un 3K, un 5K o un 8K. Dependiendo del amplificador que le coloques vas a lograr una mayor eficiencia o una mayor intensidad. Recuerden que este subwoofer trabaja esencialmente para SPL pero también lo puedes utilizar para tus competencias de Open Show ya que por el EVP que tiene está diseñado para trabajar en ese tipo de cajas van paz cuarto de orden o turbo como le conocemos en toda Latinoamérica. Seguido nuestro subwoofer de la serie Competition, nuestro G2C CX15 Dual 1, nuestro subwoofer de 5000W RMS de 10.000W Max ya que cuenta con una suspensión mucho más alta, escalonadita, un cono de querular con papel non-press reforzado el cual nos permite controlar más las frecuencias bajas y así permitir mayor control del subwoofer en su desplazamiento dentro de la cámara interna. El subwoofer cuenta con una bobina de 4 pulgadas de alambre plano, de 4 capas y un motor de ferrita muy poderoso el cual te va a brindar la eficiencia excelente en tu vehículo. También cuenta con un basket de aluminio y este subwoofer está diseñado especialmente para las exigencias del Open Show que tú quieres lograr en tu vehículo, ya que por su FS de 30 Hz permite bajar las frecuencias bastante bajas y tiene un ancho de banda bastante completo. Entonces, también lo puedes utilizar para tus competencias de SPL, de bajas frecuencias pero esencialmente le puedes sacar mayor eficiencia en el Open Show. ¿Qué amplificador le podemos colocar a este subwoofer? Tranquilamente podemos utilizar un 10K, un 15K o hasta un 20K dependiendo del tipo de caja que queramos utilizar. Entonces, aquí lo dejo con nuestros tres modelos escoja cual le gusta, escoja cual se acomoda a sus necesidades en su vehículo y muchas gracias por adquirir nuestros productos de Genius. Gracias por ver el video.